Más de 4 mil mujeres de 12 municipios del sur de la entidad mexiquense podrán concluir sus estudios, aprender un idioma o un oficio que les permitan emprender un negocio y mejorar sus ingresos. Y queremos invitarlas a todas para que se acerquen a tomar esta capacitación. Tenemos más de 20 cursos distintos que pueden ustedes tomar para que generen más recursos para su familia, porque creemos en las mujeres y creemos que ustedes son las que nos van a ayudar a salir adelante. Fue en el campo de fútbol 20 de noviembre, en Santo Tomás de los Plátanos, donde el gobernador Alfredo del Mazo reconoció el esfuerzo que realizan las mujeres en el hogar, algunas como jefas de familia. Son expertas en el ahorro, saben qué diario al mercado, cuándo es mejor para comprar más barato, saben cómo hacer que cada peso rinda más. Por eso el Salario Rosa es para las mujeres. Me da mucho gusto saber que el apoyo del Salario Rosa, el apoyo principalmente cuando lo reciben ustedes, lo invierten en la familia, para que salga adelante, para los hijos, para que sigan estudiando, para el transporte, para la alimentación del hogar, para atenderse a algún problema de salud, para apoyar a sus maridos muchas veces, para que la economía del hogar salga adelante. Ahí informó que a través del programa Salario Rosa se han capacitado más de 48 mil amas de casa en sus primeras dos etapas y dijo que en próximas fechas se abrirán 11 cursos más que complementarán la oferta educativa. Antena 125 Antena 25 Antena 25 Antena 25 Gracias.